Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Julio Verdeguer formará parte de su gabinete como el próximo secretario de Agricultura para el sexenio 2024-2030. El ingeniero agrónomo también se ha desempeñado en cargos dentro de la FAO. En el Consejo Nacional Agropecuario hicieron un llamado a la próxima administración federal para atender la situación de sequía que afecta al sector agroalimentario mexicano, esto a través de políticas públicas efectivas. El USDA reportó que durante el mes pasado se registró la pérdida de casi 6 millones de aves comerciales y de traspatio a causa de la influenza aviar H5N1, siendo el segundo mes con mayor impacto en lo que va de 2024. A través de su índice de precios de los alimentos, la FAO indicó que al cierre de mayo las cotizaciones internacionales de los productos cárnicos presentaron un incremento de 7% respecto a lo registrado en enero. Para la temporada de cosecha 2024-2025, este organismo proyectó que la producción mundial de granos y oleaginosas se mantendrá estancada respecto al periodo anterior, escenario provocado por una contracción en la aportación de trigo y maíz. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.